¡Fuera mano riva! Fuera mano riva Fuera mano riva Fue Calera al vado Calera al vado Calera al vado A ver si en todo El solo pie El solo pie El solo pie Oye Hacia el paio, desplavito Hacia el paio, hacia el paio Y ahora, hacia adelante y cómenos, 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 a todos vientos. Ese recito, ¿verdad? Se puede decir todo bien, ¿cómo voy a grabar ese recito? A ver, la chica es perfecta, puede que se vaya hacia atrás, que se coja todo el mundo. Que vemos esa manera de que se va hacia allá. Y vamos a grabar ese recito. Y el que no se pone el recito es porque se está poniendo bien. Y el que no se pone el recito es porque se está poniendo bien. Y el que no se pone el recito es porque se está poniendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ahora nos vamos ¡Vamos a tirar! ¡Sigue bailando! A ver, ¿están cansados? ¿Seguimos? Sí, ok, esa mamita arriba. Que se vean en sus palmas. La mente, la mente. Que se vean en sus palmas. Lamento, lo Lamento. Esa tu 1995. La verdad. Que se vean en sus palmas. La verdad. Que se vean en sus palmas. 28 28 29 31 32 33 33 45 46 46 y 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 Atención, ahora viene México. 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 Atención, ahora viene México.